¿Qué pasó, Rocío? Otra vez aquí regresamos, el compa Pancho Javier y su compa Lernal, aquí echándonos otra vez otro dúo, esta canción se llama El Consulado M1, para todos los ahí los que están escuchando, todas las morrillas que quieran saber, es saber ahí, compa Pancho Javier, quiero decirle unos saludos a las morrillas que están ahí. No, pues nada más a todas, Rocío, gracias por estar checando el canal de mi compadre aquí, de mi carnalillo Luis Hernán, y su servidor, bueno, Pancho Javier, ahí estamos al pendiente y al corriente, ya lo saben, con la pecherona, hoy no la traemos, pero ahí estamos. Y dice así, compadre. Ya, pues, ahí próximamente va a venir algo bien, bien chingón, ahí bien empechorado, bien chido, ahí le va a pariente, ya le vas a usar esta canción que se llama El Consulado M1, ya le va a pariente. El Consulado M1, ya le va a pariente, ya le va a pariente, ya le va a pariente. Se mira de frente, fuerte en tu mirada, da su ejecutor, el Mario Zambal. Yo siento inocente, el primer vestido, y aquel que la vea, quedarte conmigo, me llevas machino con lo de tachillo, todavía me duele lo del gajosillo. Y yo, que no lo parecen. Tengo un congelado, aquí en Juliacán, pues hoy basta suerte, va el mas allá. Bien agradecido, es tan satanás, no ratas y corrientes que tu alado estás. Sigo en tiempo de guerra, en aguas falsitas, también hay peligro Por eso de nada, del medio es un río, por eso me paso quemando un castillo Montado a caballo, escuchando bandas, a veces enviado repartiendo balas Un único boy en caravana, con de racería, limpiando la plaza Así como mato, también hay comida, donde menos piensa Para un buen amigo, para otro solicidad, soy el M1 y Policía en China Ya todo parece, ya todo, ya todo está en su lado Vamos, vamos Yeah Yo Yo